No puede, de ninguna manera, más allá de golpe o fraude, no puede haber impunidad de los muertes de los hermanos de Sacaba y Sencata. En estos términos, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se refirió al proceso que se lleva adelante por el caso golpe de Estado 1, en el que están siendo convocados políticos de oposición que impulsaron la ruptura del orden constitucional el 2019, hecho que derivó en las graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y masacres. Son hechos que se han generado a partir de la asunción de la señora Áñez y haber eximido de responsabilidades a militares y policías y puesto en marcha de manera conjunta para asesinar a nuestros compatriotas en diferentes departamentos. Entonces, es un tema que corresponde a las instancias de la justicia que debe esclarecer de manera pronta, por supuesto y oportuno, para que se pueda dar justicia a los familiares de los fallecidos y heridos. La autoridad legislativa ratificó que será la justicia quien determine el grado de responsabilidad y culpabilidad de los políticos que fueron protagonistas de los actos que violentaron la constitución política del Estado, para que Janine Áñez asuma de facto el gobierno en esa gestión. La justicia con seguridad va a determinar cómo corresponde, dónde corresponde, serán como imputados, indicados o testigos. Lo que vamos a pedir de manera insistente es que lo más pronto se esclarezca y se dé justicia a los familiares de los fallecidos y heridos. Enfatizó que más allá de las nuevas denuncias presentadas dentro del proceso por algunos políticos de oposición, es la justicia quien debe esclarecer estos hechos. Entre tanto, el abogado del caso golpe de Estado 1 pide la prensión de Luis...